¡Suscríbete! de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos obligaron a la Fiscalía a abrir las fosas estatales. No es solo lo que sale de la fosa, es la fosa en sí misma. Cosas que deberíamos de anotar si vemos, pensando en que no nos vayan a dar gato por nieve. Cadáver número 72, hora de hallazgo 0905. Fiscal, ¿cómo es que se explica la existencia de estas fosas? Algo más que quiere agregar a la gente. Como víctimas nos tenemos que convertir casi en licenciados, en investigadores, en peritos. Empezaban a enterrarnos como a las 11 de la noche y terminaban a las 3 de la mañana. No han encontrado ni la mitad de los que están ahí adentro. ¿Qué explicación le dieron a usted para querer inhumar esos cuerpos acá? Ahí están esas personas diciéndonos que todos ustedes, los que tuvieron conocimiento, los desaparecieron. Evidentemente entiendo esta indignación y que por supuesto como familiares hay este reclamo y la necesidad. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¿Pero qué quieren cubrir a estas alturas? Ya no van a poder cubrir nada. Pues si ya lo estamos viendo nosotros. Nunca pensaron que fuéramos a estar aquí, ¿no? Revisando su trabajo. Ya no. No. No en no. Gracias por ver el video.